¿Qué tiene que hacer Boca con Cardona? Hoy contaba Monroy que Cardona está concentrado, al igual que Fabra, y que el señor Cardona probablemente sea titular. Yo ya te dije mi opinión el otro día, pero bueno. ¿Tu opinión cuál era? Que el público se renueva. Que lo tiene que rescindir. Claro. Que lo tiene que rescindir. Ahora, si no se lo rescindieron hasta ahora. Sí, porque ahora no se puede decir, bueno, lo tenemos a Cardona, vamos, que no. Vamos a ponerlo a Cardona, por lo menos tenemos uno, tenemos un... No, ¿por qué? Ya está. Ya está. ¿Perdés sin Cardona o ganás sin Cardona? Ya está. ¿A mí sabés lo que me hace ruido? Ya está, porque... Si no se lo rescindieron en ese momento. Porque el tema de vestuario, yo... Te pregunto de esto, Oscar. Es complicado. Si en ese momento no se lo rescindieron, que yo coincido que tuve un grado de indisciplina muy grande y que dentro de un plantel debe hacer estragos, saber que puede tener... Con tu compromiso, tú. Con los compañeros, yo creo que algo más grave, yo creo que algo más grave, falta de ambición deportiva. Falta de ambición deportiva. Es más grave que todo eso que están diciendo. ¿Es fuerte lo que estás diciendo? 100%. Falta de ambición deportiva. No tenía el sueño de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Eso es un avión. Es gravísimo para Cardona, es gravísimo con los compañeros. Eso es mirado para alguien que juega al fútbol. O sea, sos un privilegiado. No sabés cuándo te toca. Hay jugadores que han ganado la final del mundo. Otros jugadores que han jugado en el exterior 20 años, en el Milan, en Barcelona. Otros jugadores que les toca jugar, no se sabe por cuánto, un octavo de final de la Copa Libertadores. Y va a ser la última. Tenés el sueño deportivo de jugar un octavo de final de la Copa Libertadores. La falta de ambición deportiva para mí es un eje central. No está al margen. No está en los márgenes. Es central para mí. La falta de ambición deportiva denota lo que es ese futbolista. Ahora, me pregunto otra cosa. Mirá que yo soy un enamorado futbolístico de Cardona. Cardona te mejora un equipo. Para mí Cardona es un jugador... Yo primero empiezo por Cardona y después veo cómo compenso al equipo. Primero empiezo por los jugadores como Cardona, con Carrascal. Ahora, me parece que la falta de ambición deportiva es... La ambición deportiva es el motor de cualquiera, de cualquier deportista. ¿Y cómo actuarías vos como líder en una...? Eso lo tenés. ¿Te puedo preguntar algo? Esos jugadores se mueren solos. ¿Te puedo preguntar algo? Esos jugadores se derriten. Un tipo que no tiene ambición deportiva se derrite, se marchita. Se marchita solo. O sea, hoy le toca jugar un octavo de final, le va a dar lo mismo que jugar un partido con el Inter de Miami. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sin gente, lo mismo para él. ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso es... ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos como líder de un vestuario, ¿qué harías? Es que no hay que hacer nada, porque el tipo que no tiene ambición deportiva no le puedes hablar. No, no, pero te pregunto. ¿Qué haces cuando vuelve? ¿Qué haces? Es que no podés hablarle. No le podés hablar, porque eso no sé... La ambición deportiva, la pasión por lo que haces. Pero es tu compañero. La ilusión por el logro. Vos no se la podés transmitir a alguien. Si yo te iba a vos, Oscar, te doy no sé cuánto dinero, pero no jugás la final del mundo. ¿Vos qué me decís? No, voy a jugar la final del mundo. ¿Qué me importa? Eso es ambición deportiva. Vos tenés ahí, enfrente tuyo, el octavo de final para jugar la Copa Libertadores. Total. No la pudiste jugar el año pasado con Santos porque el entrenador no te puso. Deberías tener el desafío de jugarla, de romperla. Vas a jugar, volvés de la Copa América. La tenés ahí. Bueno, pero no me contestás. ¿Y si él te dice que me equivoqué? Eso es para mí el motor de un futbolista. Pero no me contestás. Es que yo no lo sancionaría. Sí, sí. No lo sancionaría. Ese chico se marchita solo. ¿Vos fuiste capitán de un vestuario? ¿Tuviste como capitán? Sí, por supuesto, sí. Dos años. ¿Y qué haces? Con un compañero así. Te llega un compañero así. La actitud es que no. Que ya queda hasta fuera. Pero para vos es irrecuperable. El tío te dice que le da lo mismo. Si le pongo un castigo, Seba, es por el bien del grupo, para que el grupo vea que nadie puede hacer lo que quiere. Nada más. Porque ese tipo se marchita solo. Pero para vos es irrecuperable. Le tenés que pagar hasta diciembre. Un tipo que prefiere quedarse de vacaciones, que no estoy en contra de las vacaciones, al contrario, son necesarias, tan importantes como el entrenamiento. Pero teniendo la Copa Libertadores, con la camiseta de boca, sabiendo lo que representan, para él primero y después para el hincha de boca, es para decirle, quedarse, tranquilo. Quedate de vacaciones. Andás por la playa. Me hago una postura superior. Presto, por supuesto, mucha atención a lo que dice. Y a mí me pareció un gesto, de verdad, muy impactante. Egoísta. Muy raro. Muy impactante. Y autobocoteador, porque es en contra del equipo, de él, de todo lo que dice. Ahora, si en ese momento la dirigencia no tomó una medida inmediatamente después de lo sucedido. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, que ya pasaron unos días y que te pasó todo lo que te pasó. Un sigo con eso. Si lo tenés, no lo vas a usar. Si no lo sancionaste en el momento del hecho, lo vas a sancionar. Ese es el punto. No le pasó a boca tener jugadores que con contrato, por distintas circunstancias, lo terminaron marginando y el hincha le recriminó. Entonces te voy a pedir, por favor, no me hables de proyecto, no me hables de una seriedad de un club de... Yo creo que... Que lo quieren llevar hacia un sur. Pero me tenés donde voy en el momento. Si haces una encuesta ahora, prefiere que no juegue. Para mí también. Prefiere que juegue... Si no juegue, hace dos goles... Pero mañana mete dos goles contra San Lorenzo. Exactamente. Pero si vas a aplicar la política de inferiores, que juegue Taorda y no juegue Taorda. Pero Boca seleccionó Almirón. Hay chicos que están... Pero ahora cualquier gris... Uno me dijo que juegue con la sexta. Pero ahora cualquier gris debilita a este Boca. Justamente lo que estamos hablando es que Boca se está haciendo fuerte a partir de cierta convicción de que nace desde algún lugar en el seno más íntimo de Boca. Que inclusive el Boca más precario futbolísticamente va y le hace partido al equipo, al que era el cuco en la fase de grupo, que era Atlético Mineiro. Porque convengamos que en cuanto a nombre, Boca es mucho más normal que otros Boca que hemos visto en Copa. Y sin embargo, el equipo que compite, le compitió de principio a fin la serie a Mineiro. Inclusive, si no hubiese sido perjudicado, seguramente podría haber pasado. O hubiese tenido más chances. Sí, debiera. Sí, podría haber pasado. A mí me parece que el problema es quedarse en el gris. En el gris de otra vez no saber qué hacer. Igual yo creo que es muy fácil apartarlo desde esta mesa cardona y no tan fácil para un dirigente que tiene que hacer el equilibrio entre el futbolista, el patrimonio, lo que tiene, lo que no tiene. Hay hasta una cuestión legal, porque no tenés un argumento. Exactamente. Es una falta de respeto al vestuario. Pero está bien, Oscar. Para mí para mí es una falta de respeto al vestuario. Cardona juegue. Lo que hizo Cardona de quedarse y que ahora dice que lo van a poner. Vos sí sos izquierdo. No, yo no lo dejo jugar. No lo dejas jugar. No. ¿Pero qué es eso? ¿Nos jugamos la vida en la Copa Libertadores? Ustedes, a ver, la Copa Libertadores representa, si llegás a la final y ni la ganás, 25 millones de dólares. La plata que perdió Boca. 25 millones. De la cual hay que pagarle a Cardona un contrato importante. No es Cardona un jugador normal que cobra. Y hay que pagárselo. Y no viene a jugar el partido más importante que tenía Boca. Porque pasando ese partido se enfrentaba a River otra vez. Yo coincido. Pero digo, si no fue sancionado en ese momento, yo coincido con vos. Ahora, si en ese momento la comisión directiva no tomó esa decisión. Luciana, pero hay algo que esta mañana lo necesita. Acá Oscar... Pero no puede ser por necesidad. No tiene jugador de Boca. Pero no puede ser por necesidad. ¿Quién quiere que se ame? Estamos todos coincidiendo con distinto tono. Con distinto tono y sin juzgar estamos coincidiendo en que estuvo mal. La verdad que se equivocó. Lo describe como muy bien lo describe la Torre. La diferencia que marca Oscar es que él nos está diciendo qué haría él. Como compañero de Cardona, seguramente como entrenador y ni hablar como dirigente. Eso no pasó. Entonces, vos estás ahora en una situación que es un limbo. Porque está bien, no lo pones mañana. Pero ¿y qué? Entonces, ¿cuál es la sanción? Lo vas a tener hasta diciembre o cuando vengan los compañeros, que hable con los compañeros. No se entiende. Porque si vos ya no lo sancionaste, mañana te puede ser útil un tipo de experiencia para jugar con estos chicos. Pero no tiene la postura de Oscar. Oscar marcó una postura. Que puede ser, uno lo dice acá, sí, es cierto, Miguel, que es más fácil desde la mesa. Es muy fácil. Obviamente. No, no, no. No, 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 pero Oscar. No, no me es más fácil a mí. No, no, porque es legal. ¿Por qué lo despedimos? ¿Por qué recibe el contrato? Porque yo cuando firmo un contrato que yo acepto venir a un club como este, no, yo sé la responsabilidad que tengo. Pero está bien, Oscar. No, pero está muy bien eso. No hay vacaciones. En estos clubes no hay vacaciones. En estos clubes ni en la selección hay vacaciones, flaco. Oscar, no hay vacaciones. Nosotros tenemos una carrera corta. El dirigente tiene que analizar muchas aristas, no solamente la actitud de Cardona, la postura de Cardona. Hay varias aristas para analizar. No me miras a mí. ¿Por qué dices? Bueno. Sí. Dijo que al encargue. No, en el fondo yo coincido con Oscar. ¿Cómo me ha calentado ser más bueno el flaco? Lo único que digo es que en el fondo yo estoy con Oscar, pero también reconozco que es muy fácil estar con Oscar y apartarlo desde la mesa accionada. Creo que a Cardona no le van a renovar el contrato. No le van a renovar el contrato. No, 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 no. Ya. Perdón. No, no, no. Que me diga que le van a renovar el contrato. Dale. Si Cardona se mete mañana dos goles. Pero no va. No, no. No, no sé si el lunes que viene no me va a decir che. Sí, le dan la 10 y la cinta capital. Cuidado. ¿Yo? Sí. No, no, vos no. No, no, Oscar. No, vos no. Yo sé cuál es tu pensamiento. Ya sé. Dale, pollo. Por eso cuando vas a... Entonces no me pidan que los dirigentes sean serios, que el fútbol lo tenemos que cambiar. ¿Pero qué tiene que ver esto de Cardona? Y esto no es todo. Esto se joda. Pero Oscar, si pasara... ¿Pues se joda la Copa Libertadores? No, pero Cardona, ¿no? Todo el mundo está así a ver el lugar de Río. No llego a jugar porque necesito descansar. El talento más el compromiso cuesta mucho dinero. Conseguir el talento y el compromiso en el combo del mismo jugador cuesta mucho dinero. Y cuando vos a veces pensás que estás haciendo un buen negocio, ya en lo futbolístico y en lo deportivo, a veces te das cuenta de que termina siendo más caro de lo que vos pensabas. Si mañana llegaba a ver gente... ¿Qué? Si mañana hay gente en la cancha... Si mañana hay gente... ¿Ovacionan a los pibes? ¿Ovacionan a los pibes? ¿Ovacionan a la batalla? Cardona ni se acerca a la cancha, si hay gente. ¿Sabés el banderazo que le meten y las puteadas que le encajan? ¿Qué le van a perdonar? ¿El hincha le va a perdonar esto? ¿Que los pibes salieron a jugarse un partido importante? No, los pibes. Boca salió a jugar el partido por ahí el más importante porque pasaba y se tenía que enfrentar con River. Sin duda, será el partido más importante del año. El hincha no me diga que lo va a aplaudir, Pollo, porque mañana le hace un gol y le hace dos goles y ganan un partido de campeonato. El hincha es pasional. Guarda que el hincha es pasional. Yo creo que en el fondo los compañeros no deben creer que alguien haya preferido no jugar un octavo de final de Copa Libertadores mientras todos estaban matando por jugar, entrar en el once, ¿no? Porque todos querían jugar en el once. A mí eso me da miedo. No, pará. Los compañeros. Me apuro ponerme en la situación de ser Cardona y entrar con el bolsito al vestuario y la primera mirada con tus compañeros. Es que todavía no lo vio. Eso me da miedo. Todavía no lo vio porque sus compañeros están aislados. Lo que debe ser es ese momento muy complicado para Cardona. Para su compañero, no, no creo, son más. Son muchos, pero para Cardona. Entrar por ese vestuario.